Pues vamos a ver mis ángeles de qué va la energía de este 2022 en el tema del amor, tanto para solteros como para casados de manera general. Les recuerdo que ya cada uno por signo ya les dije de qué va a ir el año, pero esto lo estamos viendo para todos los signos. Bueno, pues la energía de este 2022 en temas de amores viene de sentirnos más amorosos, más conectados con el resto de las personas. Vamos a estar más amistosos, más sensibles. Como ya les comentaba, va a ser un año donde nos vamos a estar comunicando muchísimo. Es un año donde vamos a estar más sensibles al dolor y a las necesidades de los demás, como ya lo dije. Y esto va a hacer que de alguna manera seamos más justos. ¿Por qué? Porque pues digamos que no nos va a dar igual lo que le pase al vecino o la injusticia que se esté cometiendo contra otro ser humano. Y esto de alguna manera va a hacer que nos unamos más. Pero también el hecho de que andemos más amorosos, de que nos andemos enamorando un poquito más, pues ¿qué creen? Va a haber muchas personas que van a querer, pues amores imposibles, que van a querer forzar por onda mágica, mis ángeles. Ya saben, me tiene que querer esa persona porque yo la quiero y esa persona es para mí. Y no me importa si es casado o es casada, a mí qué me importa. Yo la quiero y yo la tengo. Ay no, mira, tiene novio o novia, pues a mí qué me importa. Esto, mis ángeles, es de mucho cuidado porque va a haber muchísimas personas que van a querer obligar a otras a amarlos, aún en contra de su voluntad. Así que, mis ángelitos, mucho cuidado. Eso de que, ay bueno, pues si me está ofreciendo, pues voy a tomar y después voto a la persona. No, mis ángeles, porque hay personas bien obsesivas que para que se las quiten de encima va a estar súper difícil. Ay bueno, quiten esas caras de, oh Dios mío, ¿y qué haremos? Pues que creían, mis ángeles, que esto de la energía del amor iba solo de noches románticas, besos, caricias, caminatas a la orilla del mar, tomaditos de la mano, cenas románticas bajo la luz de la luna. Pues no, mis ángeles, así como hay blanco, hay negro como en todo. Así que, caballeros, les voy a dar el consejo que yo les daba a mis hijos y que a la fecha es raro que no lleguen con una botella de agua o de algo en la manita cuando van a visitar a alguien. Y lo mismo para las señoritas, ¿eh? No me coman ni me tomen nada en casa de nadie, mis ángeles. Mucho ojo con esto porque cuando nos entra brujería generalmente es la que nos tomamos. Que claro, que aquí también va a depender mucho de quién la haga y pues si quieren una buena noticia, mis ángeles, es que de cada mil brujos a lo mejor uno va a servir, pero por si acaso, mejor se me cuidan. De la brujería ya vamos a hablar en los próximos videos porque creo que sí es importante que lo sepan, sobre todo porque este año va a ir mucho de onda mágica, de metafísica, que de la hermandad blanca, porque nos vamos a querer reconectar, pero cuando hablamos de temas de amores y de forzar a otros, pues mis ángeles, hay que tener mucho cuidado porque este 2022 va a haber mucha gente pagando por amarres. Aquí yo solamente les recuerdo a los que estén pensando en estas cositas el libre albedrío no se puede ni se debe obligar a nadie a hacer cosas que no quieran hacer porque el precio que se paga siempre va a ser muy alto y el que paga un amarre jamás va a ser amado ni amada por la persona porque a esa persona la estamos obligando a que nos quiera y déjenme decirles que los hechizos terminan. Y una vez que se termina el hechizo, mis ángeles, esa persona lo que va a hacer es odiarnos y alejarse. ¿Quién creen ustedes que va a sufrir más? ¿La persona que se está alejando porque está con una persona que no quiere ni ama porque nosotros la estábamos obligando? ¿O nosotros que sí amábamos a esa persona y la quisimos obligar a amarnos? Aquí, mis ángeles, no se trata de lo que queremos. Se trata de que las dos personas estén de acuerdo. No podemos decir, ay, yo quiero tener unos, no sé, canarios hermosos sueltos por mi casa y que anden aquí cantando todo el día. Vamos, compramos el canario, lo vamos a obligar a que esté adentro de nuestra casa porque van a estar cerradas las puertas y las ventanas. Pero, ¿qué creen, mis ángeles? En cuanto se abra una ventana o una puerta, ese pajarito va a salir volando para nunca más volver. Lo mismo les va a pasar a esas personas que anden pagando por amarres. Aunque, bueno, en el castigo llevan la penitencia porque la mayoría de estos amarres no sirven para nada y prácticamente, pues, los roban y se puede reclamar, pues no, mis ángeles. Ya me los imagino yendo a la policía a acusar a una bruja o a un brujo porque les pidieron un calzón del novio o de la novia y les dijeron que esa persona los iba a amar y no, no los ama. ¡Ay, no, me robaron! Pues merecido se lo tienen por andar queriendo obligar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer. Por otro lado, están muy de moda los amarres con ángeles. Nada menos, el día de ayer me escribía una de mis angelitas diciendo que le estaban cobrando 800 dólares que si yo creía que funcionaba para que su novio la amara porque ella se quería casar y él, pues, como que se veía que la quería terminar. Aquí déjenme informarles que ni Dios, ni los ángeles, ni ninguna entidad que sea de luz va a obligar jamás a nadie a amarnos o a hacer cosas que no quieran hacer ni tampoco les van a ayudar de ninguna manera que sucedan cosas solamente porque ustedes quieren que sucedan. En este mundo existe un equilibrio, ya lo hemos hablado muchas veces, en donde cada acción altera el destino no solamente de nosotros, mis ángeles, también el de otras personas. Y esto, mis angelitos, tiene un costo que no siempre es fácil de pagar. Así que, mis ángeles, mucho cuidadito con la magia. Porque déjenme decirles que aún para leer el tarot hay que protegerse. Así que más vale que no se dejen llevar por esos aprendices de brujos que ahorita hay tantísimos en internet, si no quieren llevarse sorpresas muy desagradables este año. Porque luego de repente salen personas dándoles conjuros. ¡Ay, prendes una vela y a las 3 de la mañana y que mira que le haces así, le haces así! No se me metan en esas cosas porque miren, mis ángeles, que el año pasado recibí cada correo, que algunos hasta los voy a convertir en leyendas de las cosas que les pasaron. A ver si van agarrando experiencia, la magia nunca es gratuita. Siempre van a pagar un precio por la magia. Y esto memorícenlo para que no se metan en problemas. Esto además del karma que creamos, cuando andamos queriendo forzar al destino, quitándole el marido o la mujer a otra persona, dejando niños sin el papá o sin la mamá, haciendo cosas que nosotros sabemos que no debemos de hacer porque vamos a pagar el karma de toda esa familia, mis ángeles. No podemos hincar nuestra felicidad sobre las lágrimas de una familia. Así que mucho cuidado si andan viendo personas que ya tienen una pareja o bien si andan por ahí de irrespetuosos, queriéndole quitar la novia o el novio a alguien más. Todo lo que hagamos en esta vida lo pagamos aquí, mis ángeles. Así que en temas de amores, alejaditos de los amarres y de querer obligar a otras personas por artes mágicas a que nos amen, porque se pueden llevar sorpresas bien desagradables. Pero bueno, en el tema del amor, pues algunos van a estar más románticos, otros más amorosos, algunos más pasionales. Esto pues nos va a llevar a muchos de nosotros a hacer promesas maravillosas que por supuesto después nos va a costar mucho trabajo cumplir. Ya saben a qué me refiero, sobre todo los adultos, eso de preguntar en esos momentos de pasión. ¿Me quieres? ¿Me amas? Y por lógica se dice sí, por educación o por lo que ustedes quieran. Y después de la noche loca les dicen, es que sabes qué, no eres tú, soy yo. Y entonces en ese momento se hace un silencio sepulcral, un intercambio de miradas, tipo las que se hacían cuando había aquellos duelos en el viejo oeste, para después pasar de esa musiquita de duelo del oeste a la musiquita macabra de viernes 13. ¿Se acuerdan de esa de tuin, tuin, tuin? Y ahí comienza el espectáculo. Pero tú me dijiste que me amabas, tú me dijiste que me querías, tú jugaste conmigo, tú me engañaste, tú me usaste y bla, 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 la tercera guerra mundial y el mismísimo infierno de Dante, combinados en un reclamo de una pareja despechada. Aquí de nuevo, mis ángeles, lo que siempre les digo, no es lo que decimos. Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Solo que en cuestión de amores sería algo así como no es lo que prometemos. Es a quién se lo prometemos, cómo lo prometemos y en qué momento lo estamos prometiendo. Y engañados, por supuesto que no. La mayoría de nosotros somos capaces de hacer diferencia entre el amor y la pasión. Pero en ocasiones nos gusta tanto la persona que decidimos engañarnos, aún sabiendo que la persona ni nos gusta, ni la queremos, ni tenemos ninguna intención con esa persona. Y solo salimos porque no había con quién más salir, porque estábamos aburridos. Y para que la persona no se sienta mal, si nos preguntan si la queremos, pues decimos como si fuera un caramelo que regalamos. Ay, sí, claro, por supuesto que te quiero. El problema es que no decimos ni cómo ni para qué. Y cuando estamos del otro lado, pasa exactamente lo mismo. Sabemos que no le gustamos a la persona. Sabemos que la persona no nos ama y tampoco nos va a amar. Sabemos que la persona tiene gustos muy diferentes a lo que somos nosotros, que pensamos diferente, que tenemos gustos diferentes, que somos de clases sociales muchas veces diferentes. Pero pensamos, no, es que si a mí me gusta, esa persona va a ser para mí. Lo voy a conquistar o la voy a conquistar. Y cuando la persona nos sale con eso de, es que no eres tú, soy yo. Tú eres una persona maravillosa. Y yo, pues no te merezco, no te quiero hacer daño. ¿Saben qué, mis ángeles? Ahí nosotros ya sabíamos eso, pero teníamos la esperanza de que, pues nosotros con ese amor que le íbamos a dar a la persona y con eso que nos cuentan en las novelas y en los libros románticos de que el amor todo lo puede, pues ahí vamos. ¿Cómo terminamos? Pues con el corazón roto, enojados, desilusionados y la otra persona con culpa y de pilón asustados. Porque si reaccionamos mal, amenazamos, ofendemos, ¡Ah! Pero voy a ir y le voy a hacer un escándalo a tu esposa o a tu esposo. ¡Ay! Pero ahí donde trabajas todo el mundo se va a enterar de quién eres. Y ahorita con la moda de las redes sociales, ¡Ay mamá! Ahí en su muro me les dejan escritos, ¿qué digo? Libros, Biblias completas contando cómo las engañaron, cómo las utilizaron. Cuidado con esta persona porque es bien mala. Aguas con fulano y con perengana porque les gusta andar por ahí prometiendo cosas y luego no cumple. ¡Ay! Este es el face de la mujer o del marido. ¡Oiga! Lo están engañando, anda conmigo. Mucho cuidado, mis angelitos, porque aquí sí van a tener verdaderas historias de terror. Así que, mis angelitos, por el bien de sus corazoncitos amorositos, no me confundan el amor con la pasión este año ni prometan lo que no pueden dar. O prepárense para esas pasiones de esas obsesivas, escándalos, desplantes, celos y otras cositas tipo obsesión fatal. Lo que siempre les recomiendo a todos y a todas, ténganlo muy en cuenta. Este año, mis angelitos, avisen de qué va la relación desde que inicia, desde que le invitan el café a la persona o la invitan a ir al cine. O bien, si los invitan a ustedes, asegúrense de decirle a la persona de qué va esa relación, qué es lo que pueden esperar de ustedes y ahorrense problemas. Porque este 2022, muchos querrán pareja seria y se van a sentir burlados y muy ofendidos cuando les digamos eso de, es que no eres tú, soy yo. Así que si no es amor lo que quieren, si ustedes están saliendo por salir, asegúrense de decirle a la persona, sabes que yo sí quiero salir contigo, me encantas, me divierto mucho. Pues como ves, salimos, nos divertimos, pero ojo, no quiero ataduras. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, como ya se los dije a algunos de ustedes en el horóscopo 2022, la energía de este 2022 va a ser de estar todos muy intuitivos, de vernos mejor a nosotros mismos y de estar conscientes sobre todo de los engaños, de quién nos engaña y quién no nos está engañando. Por eso les decía hace un momento que nos vamos a autoengañar, pero en realidad vamos a saber la realidad de todo lo que está pasando a nuestro alrededor en temas de amores. Y vamos a estar más que conscientes, ¿eh? Pero para los que sí se quieran autoengañar, para aquellos que quieran andar de amorositos o amorositas, siendo casados o casadas, llegando a casita, como decía aquel grupo de hace muchos años que se llamaba Mosedades con olor a leña de otro hogar, míralos las sonrisas, pues cuidadito, mis ángeles, porque a más de uno me los van a ver como un negocio. Ya saben, por aquello de uno pa'l gusto y otro pa'l gasto. O peor aún todavía, mientras encuentro algo mejor o que tenga más dinero. Ah, pues ¿qué creían, mis angelitos? Que una persona de 20 años anda con uno de 50 porque son bien chulos y bien hermosos. No, mis angelitos, sí disculpen la crudeza. Pero bueno, al pan pan y al vino vino. Y este año 2022 será de negocios también. No solamente va a ser de amor, también va a haber muchos negocios. Y en este tipo de relaciones, por supuesto, que también va a haber negocio. Así que, mis angelitos, esos que andan por ahí de rabo verdes. Ah, ¿no saben qué es rabo verde? Bueno, mis ángeles, es que tienen la cabecita ya toda blanca, pero se sienten jovencitos. Entonces ya no quieren ni hombres ni mujeres de su edad, sino que buscan personas más jóvenes. Y luego dicen, ¿es mi novia o es mi novio? Pues no, mis angelitos, los besos pagados no nos los da una pareja. No son de novios ni de novias. Besos pagados los estamos comprando. Y nosotros, que somos los que los compramos, pues ¿qué creen? Somos clientes. Si ya se anda filosa la abuela, ¿verdad? Y esos que andan por ahí de ojo alegre ahorita deben de decir, ¡ay, la abuela, qué grosera! Bueno, mis ángeles, alguien les tiene que hablar, claro. Aparte, yo no los obligo, ¿eh? Ahorita me le dan stop y se van bien enojados, pero al rato vuelven para saber qué más. Y esto es en general, ¿eh? No me refiero a los signos de agua, ni a los de fuego, ni a los de tierra, no. Es en general. Ya en el horóscopo del 2022 individual, ya alguno les comentaba yo, que se pueden llevar grandes desilusiones con los amantes o las amantes, cuando descubran que una cosa es que lleguen a visitar los peinaditos, lavaditos, planchaditos, perfumaditos gratis, sin obligaciones. Y otra muy diferente, que sean esos amantes los que tengan que lavarles, plancharles, pagar por la ropita, por los perfumistas. Y esto va tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Que andan por ahí de ojo alegre. Cuidado con no perderlo más, por lo menos, porque una cosa es pagar la compañía y las caricias, y otra cosa es que una persona tenga un compromiso de estar con los otros porque nos aman. Y con los matrimonios. Bueno, mis ángeles, el 2021 fue de muchísima tensión, no solamente por los problemas económicos. También a muchos de nosotros, el trabajar en casa, pues digamos que si ya traíamos problemas, los magnificó el encierro porque el estar conviviendo continuamente, pues ya de repente creo que muchas parejas terminaron por caerse hasta un poquito mal. Así que muchos y muchas me llegan solteros y solteras al 2022. Muchos de ustedes con los corazones rotos. Y otros pensando que pues jamás nadie los va a volver a querer, que ya está terminada su vida amorosa. Pero créanme, mis ángeles, que el amor no le va a faltar a nadie este año. Y esos corazoncitos rotos, no solo se van a reparar con mucho cariño, sino que muchos de ustedes van a terminar el 2022 con nuevas parejas, con nuevos proyectos de vida y con una fuerza que ni ustedes mismos van a poder creer que la tenían. Así que no se me preocupen que esto continúa y en temas de amores a todos nos va a ir muy bien. Entonces en lugar de estar por ahí pues llorositos, pensando que se acabó el amor, a ponerse guapos, a cambiarse, no sé, el estilo del peinado, el color de pelo. No sé, mis ángelitos, vamos a buscar volver a sentirnos bien. Porque este año por ahí va a haber una persona que me los va a estar esperando. Y a todos los que me han escrito contándome de que se sienten súper mal en los temas de divorcio, pues miren mis ángeles, por experiencia les digo que después de cada divorcio o cada separación, uno siempre dice inmediatamente al divorcio o a la separación, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y nos sentimos muy mal, ¿eh? Pero pronto nos adaptamos y nos damos cuenta de que el cambio fue para bien. Y pues yo sé que ustedes en este momento deben de estar pensando, ay, abuela, ¿y tú cómo sabes? Bueno, mis ángeles, porque creo que en eso miren que tengo mucha experiencia. Ahora sí que les puedo dar una cátedra en el tema de las separaciones y de los divorcios. Y créanme que nunca me morí por aquello de que yo soy de la idea de que más vale que lloremos a una persona unos días o unos meses a llorar toda la vida. Y cuando algo no funcione, son ustedes, mis angelitos, los únicos que van a poder ver por su vida, por estar bien. ¿Por qué les digo esto? Porque ya que estén todos viejitos o viejitas, ya todos acabados, que le digan a su pareja, oye, es que no me puedes dejar porque yo perdí toda mi juventud por ti. Esas parejitas, lo que me les van a decir, ay, pues te quedaste porque quisiste, yo no te pedí que te quedaras. Así que mira, ya crecieron los hijos, ya no quiero estar contigo, firman el divorcio. Y me los dejan, pues ahora sí, en unas edades muy avanzadas, donde ya es más difícil que ustedes se arriesguen a una relación. Así que si ustedes ven que esa relación no da más, si están sufriendo dentro de una relación, tomaron una buena decisión, mis ángeles. Qué bueno que me los dejan jóvenes, llenos de vida, cuando todavía pueden rehacer sus vidas, y no ya en una etapa donde ya no tienen ni tiempo ni ganas para comenzar nuevamente. La vida en soledad es muy desagradable. Salvo que, como en el caso de algunos, estén solos porque ustedes quieren estar solos, porque ya aprendimos a disfrutar nuestra soledad, nos gusta la independencia, ahí ya es otro tema. Pero aún así, creo que llegada a una etapa madura, pues sí tenemos que ver nosotros el estar con alguien a nuestro lado en quien confiemos. Por ahí leí algunos correos donde me decían que aguantaban de todo por sus hijos. Aquí, mis ángeles, déjenme decirles que sus hijos también les van a decir lo mismo el día de mañana. Les van a decir, bueno, pues sí te quedaste por no dejarnos sin papá o sin mamá, pero porque quisiste, nosotros no te lo pedimos, porque esos hijos van a crecer y van a hacer sus vidas. Y yo soy de la idea de que la felicidad y la tranquilidad se parecen tanto que la llegamos a confundir, mis ángeles. Así que nada de quedarse llorando en una puerta que se nos cerró o con una pareja que decidió agarrar su maleta, irse y salir de nuestra vida. Más bien hay que ver cuáles son las puertas que se van a abrir este año, mis ángelitos. Yo les aseguro que este año va a ser muy bueno en el tema del amor. Pero eso sí, mis ángelitos, quiten esas caras. Yo siempre tengo un pero, ya saben. Y aquí el pero es la manera de sugerencia. No se les olvide que las parejas cambian todo el tiempo, mis ángeles. Ya sea que ellos se vayan o que nosotros decidamos en un momento dado irnos, pero nuestros hijos, esos que salieron de nosotros, esos que son nuestra sangre y nuestra piel, esos sí, son para siempre. Jamás pongan a la pareja por encima de sus hijos. Permitir abusos a nuestros hijos nos crea un gran karma. ¿Por qué? Porque dañar a nuestros hijos es dañarnos a nosotros mismos. Y recuerden que ese asunto del karma lo vamos a pagar aquí. Y no va a ser cuando nos vayamos y en otra vida, o al menos yo no lo creo así. Respeto a los que crean que, no sé, van a pasar 70 años y vamos a nacer sin conciencia y vamos a pagar algo que no recordamos. Yo no creo que sea así. Creo que lo vamos a pagar aquí. A mí me ha tocado ver casos, no solamente de hombres, también de muchas mujeres, que permiten todo para que no los abandone la pareja y al final, en cuanto se acaba la juventud o se acaba el dinero, los abandonan igual. Y esos hijos que debieron cuidar, les van a reprochar toda la vida, cuando ya estén viejitos, cuando estén desvalidos, ya cuando ustedes necesiten el apoyo de sus hijos que ustedes pusieron a la pareja por encima de ellos. Y cuando ya sean viejitos y necesiten a sus hijos, esto les va a doler en el alma. Y va a venir el arrepentimiento. Pero, ¿qué creen mis ángeles? El arrepentimiento no es un borrador mágico que borre en el acto todo lo malo que se nos hizo. Porque esas heridas ya quedan en nuestros hijos. Así que primero sus hijos, después sus hijos y siempre sus hijos. Porque esos niños se van a convertir en hombres y mujeres más adelante. Y nosotros vamos a terminar dependiendo de nuestros hijos de una u otra forma. Créanme que eso de que yo escucho luego que dicen, yo tengo dinero, yo no los necesito para nada. Bueno, pues el dinero no es una garantía, mis ángeles. Porque podemos tener mil situaciones médicas que nos lleven a quedar en una cama sin podernos mover. O podemos tener alguna enfermedad neurológica donde de repente se nos olviden las cosas, volvamos a ser niños nuevamente. Y vamos a necesitar a alguien que nos ame realmente. Y saben cuál es el único amor sincero que puede haber? El de nuestros hijos. Y hay de repente algunos padres que dicen, es que yo tengo mis hijos, pero no me quieren. Pues sí, hay que ver qué hay detrás. Porque yo también conozco muchos hombres y mujeres que han amado a sus hijos. Y esos hijos los aman y hacen cualquier cosa por ellos. Así que mucho ojo con esta parte. Este año enamórense, vivan, disfrútense. Pero con límite, mis ángeles. Primero sus hijos, después sus hijos y siempre sus hijos. Ellos van a recordar tanto el abandono que ustedes les den cuando sean niños, como la protección que les den a sus hijos. Pues lo que hagan ustedes por ellos no se les va a olvidar. Y créanme, mis angelitos, que esos niños y esas niñas que en este momento dependen de ustedes, el día de mañana se van a volver jueces implacables. Así que mucho ojo con lo que les estoy diciendo. Y no me pongan el amor por encima de sus hijos. Pero bueno, dicho lo anterior, para esas parejas donde todavía hay amor, esas parejas que se separaron porque pues fue un poquito difícil lidiar con la falta de dinero, las facturas que se acumularon. Si hay amor, pues qué creen, mis ángeles. Este 2022 también es un excelente año para hacer acuerdos por medio del diálogo. Recuerden que la comunicación va a ser buenísima este año. Así que creo que es buen momento para que hagan puentes. Yo ya se los decía el año pasado, el silencio, mis ángeles, hace abismos en una pareja. El callarnos, el no atrevernos a decirle a la pareja qué es lo que nos molesta, con qué es con lo que no estamos conformes, eso separa cada día más a la pareja. Pero el diálogo hace puentes entre los dos y ayuda muchísimo a que encuentren una manera de seguir juntos. ¿Por qué? Porque el amor, mis ángeles, cuando las dos personas quieren, aquí sí que el amor todo lo puede. Pero necesitan querer las dos partes. Ya la otra cara de la moneda, si ya es una pareja que no se puede entender, eviten el rencor y traten de llevar una relación cordial en la medida de lo posible. Les recuerdo que cuando hay niños vamos a seguir viendo a esa persona toda la vida, en los bautizos, en los matrimonios, en las graduaciones. No vale la pena que tengan una relación muy tensa. El amor, nos guste o no, se acaba, mis ángeles. Sí tiene fecha de caducidad. Lógicamente a todos nos gusta pensar que es para siempre, pero los adultos sabemos que esto no es así. Así que pensemos que tarde o temprano el matrimonio va a tener una nueva pareja y no hay nada mejor que llevar una buena relación, que cuando los hijos se vayan a ver al papá o a la mamá lo hagan con una sonrisa y vuelvan igual con una sonrisa, sin que les den la responsabilidad a ellos de tener que estar culpando al papá o a la mamá de que es que tú lo abandonaste, es que tú la dejaste, es que te odio. Todo lo que hagamos nosotros de poner a nuestros hijos de nuestros abogados va en contra de nuestros hijos, porque lo único que hacemos es que esa pareja a la que se está atacando, pues se aleje cada día más y el daño es para los hijos. Así que, mis ángeles, a tratar de llevar una relación cordial. Acuérdense de lo que yo siempre les digo, hace más una gotita de miel que un litro de vinagre, mis ángeles. Así que a guardar lo bueno de esa relación, guarden la experiencia de lo que sucedió en esa relación para que no les pase en una nueva relación y recuerden bien, mis angelitos, que cada problema que tenemos nosotros en esta vida nos fortalece. Así que fuerza, mis ángeles, que este 2022, por supuesto que todos vamos a tener pareja. Y no, abueles, que sufrí mucho con la separación. Bueno, mis ángeles, de esos problemas ya aprendieron. Ahora lo que les queda es fortalecerse y no se me olviden que no hay errores, mis ángeles. Lo que tenemos son experiencias. Y no es una frase de catálogo, no creo que sea una frase de cliché. Creo que es justo así. De verdad que yo estoy convencidísima de que es así. Porque de cada cosa que vivimos, ya sea buena o sea mala, nos va a quedar una lección que vamos a recordar todo el tiempo. Así que yo estoy segura de que la mayoría de ustedes van a poder decir al final del año 2022 fue un buen año en cuestión de amores. Se quedó lo que tenía que quedarse en mi vida y salió lo que tenía que salir de mi vida. Y a pesar de que muchos de ustedes me comienzan el 2022 lastimados, créanme que el 2022 lo van a cerrar con una pareja. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos en de qué va la energía del amor. Este 2022, espero que les gustó el video y que están disfrutando que lo haya separado porque, pues no sé, imagínense de qué tamaño nos quedaría una predicción de todo lo que va a pasar en un solo video. Mis ángeles, los enfado. Así que por secciones creo yo que cada uno ve lo que quiere ver. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like. Sí, también ustedes, los que se sintieron de repente aludidos por lo que dije de que no anden de rabo verde, es mi diosco alegre. También regálenme un like, hombre. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Soy una abuela bien mal quedada, pero estoy trabajando en no ser una abuela mal quedada, en ahora sí cumplirles por lo que les prometo. Así que suscríbanse a mi canal y adopten una abuela virtual. Y bueno, mis angelitos, por supuesto, si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual y que viva el amor.